Ah, dime si es verdad, me dijeron que te estás casando, tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así, te estaba buscando, por las calles gritando, el sol me está matando, oh no. Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando, oh, es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Y bien sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo en esta soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa es ser tu corazón. Te estaba buscando, por las calles gritando, eso me está matando, oh no. Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando, oh, oh, oh. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Yo te abro a ti, eterno amor, y ahora otro te da calor, cuando en la noche tienes frío, oh, oh, oh. Yo sé que él te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón, y por eso pido perdón. Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando, oh, 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 oh. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Loca de la vieja, sí sin ti y tú sin ti, él te está preferiendo, loca de la noche, loca de la noche, Gracias.